Madrileña Soledad Remontar el vuelo entre la gente apática Completamente solo me escondo entre los rostros Que vienen y van, que vienen y van Bajando la gran vía, busco compañía Ando por andar, ando por andar Sueño por soñar Desencanto general, los mundos ya se saben Es la tónica Hora de atardecer Que podemos ver alguna peli Con el gas Se llena la gran vía de Juanjos y Marías Que vienen y van, que vienen y van En medio de un desierto Automata sin sueños Ando por andar, ando por andar Sueño por soñar Amén 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 Música Hablando la gran vía, no busco compañía, ando por andar, ando por andar. Música Completamente solo, no pienso abrir los ojos, ando por andar, sueño por soñar. Música En medio del desierto, yo sueño aún despierto, ando por andar, ando por andar. Sueño por soñar. Música 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 Música